La rama del mesquite Así sabrá Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Ay, no te pongas triste No lo tienes unidad El tiempo pasó Y no te puedo olvidar Te traigo en el pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de alivarte Cada día te extraño Las noches sin ti A veces estaba a punto de irte a buscar Un saludo para el beco Un saludo para el beco Y tu chalán El de hermanar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo En mi locos venderos Le pido adiós Si no hay un amor 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 Yo como te recuerdo Si no hay un amor Para que vean que nada más Es pura cerveza También tomamos cafecito Café yo Y café mi patrón ¿O no patrón? Pinchero Escribí una carta Y no me he cruzado ¡Los de cala! Si no hay un amor Mira mis cartas Ya cambiaste de directo Contigo en directo Para que vean que este Sí, 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 sí Mezcla No tengo unas cosas Que reclamarte Un saludo para el bequillo Un saludo para el Jorge Dime qué caras Esta gracia Aunque sean unos paladrines Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me fallaste como a todas para el mar Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar No, 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 no No, 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 no Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Maldito sea tu amor Si nunca te fuiste de mi No, 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 no Te perdono pa' qué Maldito sea tu amor Mejor tú sigues feliz Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor